Montañita Llenar el ritmo con toda la bandola Tú sabes, en el estudio Red Play Oye, este es el Capitolio Vmplay, RT Zambrano Rasta Friends, Dribble Red Play SJ Alcomanche Oye, este es el Capitolio, así que espera Lo nuevo, Montañita Porque para allá vamos Y este es Red Capitol Adelantándonos a la temporada Ponte pila Ya sabes donde están las olas Donde están las olas, donde están las sazones Che, mira el Capitolio Donde se vacila natural Donde nos vamos a relajar Deje el fichudín para el evangelista Allá en Quito Metiéndole aquí también, como dicen los poderes Y se va de aquí para allá De la costa a la sierra Y todos somos una sola Poniendo Guayaquil, Quito en Montañita Tú sabes Guayaquil Donde